5, 6, 7, hay un grupo de WhatsApp que se meten envíame mi número para ya adelgarte 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, al otro lado De lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y eso fue todo